Antes de empezar, me gustaría decirles que el 89% de las personas que ven mis videos no están suscritas, a lo cual si pudieran regalarme un gran like y una suscripción, se los agradecería muchísimo. Y bueno, sin más que decir, ¡que empiece el video! ¿Qué onda Psycho Fanáticos? Yo aquí con un nuevo video para el canal. Y sí, como han visto en el título y en la descripción, por fin, después de mil años, he revivido esta sección. Uff, en serio, no pensé que haya pasado tanto tiempo. Pero bueno. Seguro se preguntarán con qué clase de juego decidí traer de vuelta esta sección. Pues con nada más y nada menos que Metroid Dread. Y sí, ya sé lo que me van a decir. Este juego apenas va a salir, ¿cómo es posible que se haya cancelado? Pues la verdad, este juego ha tenido que pasar por muchas cosas antes de llegar aquí, lo cual explicaré en este video. Pero antes de empezar, me gustaría decirles un par de cosas. Primero me gustaría decirles que en este video se encuentra la segunda letra del sorteo del video pasado, así que estén atentos. Para más información, chequen la etiqueta que está aquí arriba. Y segundo, como ya es costumbre en esta sección, mostraré la nueva intro, así que espero que les guste. Sin más que decir, ¡que corra la intro! Todo empezaría en el año 2004, justamente dos años después del estreno de Metroid Fusion. En ese entonces, Nintendo dividiría en dos los recursos para las sagas de Metroid, que en ese entonces eran dos. Retro Studios se encargaría de la saga Prime y el estudio interno se encargaría de los juegos clásicos en 2D. Y en ese mismo año saldría Metroid Zero Missions, el cual era un remake para la Game Boy Advance del clásico Metroid para NES. Pero justamente al salir el juego, Nintendo notaría que este vendería muchísimo menos que la subsaga Prime. A lo cual poco a poco decidiría darle más prioridad y recursos a esta última. Pero esto no impediría que Yoshio Sakamoto, director de la saga, y su equipo empezaran a planificar la secuela de Metroid Fusion. El cual llevaría por nombre, Metroid Dress. Y un tiempo después, para ser exactos, en junio de 2005, este juego sería visto en una lista filtrada de juegos próximos a anunciarse para la Nintendo DS. Así es, Metroid Dress estaba originalmente planificado para la Nintendo DS. Obviamente los fans se hypearon al saber de la noticia, y esperaron a que fuera anunciado en la E3 de 2005. Pero esto no pasó, y no tuvimos novedades del juego hasta el 17 de febrero de 2006. Donde en la official magazine de Nintendo, le dio una posible fecha de lanzamiento para noviembre de 2006. Pero como ya se imaginarán, nunca llegó. Y después de eso, los fans empezaron a hacer rumores. Que si el desarrollo estaba pausado, o que si el juego lo habían cancelado. Y el día 23 de marzo de 2007, el sitio web Insider le preguntó al editor de IGN, Rick Harris, que había pasado con el juego. A lo que contestó que todavía era muy pronto para anunciarlo. Y después de eso pasó el tiempo, y tristemente se reportó que el juego había sido cancelado. Y tiempo después, en 2010, saldría Metroid Other M para la Wii. La cual era una intercuela entre Super Metroid y Metroid Fusions. Obviamente los fans se emocionaron, ya que era otro juego de la saga principal. Pero aún había esa pregunta sobre qué pasó con Metroid Dread. A lo cual en una entrevista con Yoshio Sakamoto, se le preguntó si realmente existió Dread. Y si este se había convertido en Other M. A lo que él contestó que efectivamente Dread existió, pero que este y Other M eran proyectos completamente distintos. Pero entonces todos los fans quedamos de nuevo con la misma duda. ¿Qué pasó? Pues lo que ocurrió, fue que el hardware de la Nintendo DS no podía soportar este juego. Y pues la verdad hicieron de todo, incluyendo varios prototipos, pero simplemente no funcionaba. Y ya para ese tiempo, Nintendo dejó de darle importancia a esta saga. A lo cual simplemente se quedó como un proyecto cancelado. Y al pasar los años, la franquicia seguía sacando spin-offs. Pero ya cada vez se notaba el abandono de Nintendo hacia esta franquicia. Hasta que un día, un estudio español llamado Mercury Steams, se acercaría a Nintendo para hacer un remake de Metroid Fusions. A lo cual Sakamoto se interesaría por la propuesta, pero en vez de hacer un remake de Metroid Fusion, harían uno de Metroid 2 de la Game Boy. Así naciendo Metroid Samus Returns para la 3DS. El cual fue alabado tanto por las críticas como los fanáticos, ya que simplemente Metroid había regresado. Y así fue como Sakamoto, maravillado por el resultado de Samus Returns, hablaría con el equipo de desarrollo para que se pusieran a desarrollar el nuevo juego de la franquicia. El cual era una deuda pendiente con los fanáticos. Y fue así que después de 15 años, Metroid Dread sería anunciado en el E3 de 2021. Siendo lanzado en este mes de octubre para la Nintendo Switch. Siendo el desenlace de la saga original y con un final feliz, ya que finalmente pudo salir. Aunque tuvo que pasar por dos cancelaciones en el proceso. Pero finalmente está aquí. Lástima que los demás juegos en esta sección no corran con la misma suerte. Pero bueno. Espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse, compartan este video para que pueda llegar a más gente. Suscríbanse a mi canal secundario El Psycho Gamer. Y antes de despedirme, para la gente que ya jugó Metroid Dread. ¿Qué tal está? Díganme, ¿valió la pena 15 años de espera? Pero bueno. Sin nada más que decir. ¡Chao! ¡Chao!